¿Qué pasa naranjitos? Aquí estamos en un nuevo video de la serie de ENETEC y como sabéis amigos, en los videos anteriores hemos ido al convento y hemos encontrado el toyar de la monja. Y en un papel que hemos visto decía, tenéis que ir a la siguiente habitación, a la siguiente zona para encontrar una pista. Hemos ido a la zona y hemos encontrado una piedra y dentro de esa piedra habían 10 euros españoles. ¿Vale amigos? Y así pasó en los videos anteriores ¿Vale amigos? Entonces, ahora amigos, ¿Vale? Vamos a ver porque, bueno, aquí tengo este algo que les quiero mostrar de esos 10 euros que hemos visto ¿Vale? Con esos 10 euros me he podido comprar, este, para comer ¿Vale? Porque, bueno, lo que pasó con el banto, ¿Vale? El banto ya me pudo recuperar todo mi dinero. Han pasado como 3 semanas y ya, ya tengo ya dinero en mi banto, bantalla. Lo que pasó, ¿Vale? Lo que pasó, ¿Vale? Que, no sé quién le ha entrado a mi banto y me saltó todo el dinero. Y tenía, y yo tenía, 0 euros. Pero, ya pasaron muchas semanas y ya he tenido ese dinero ¿Vale? Ya todo estaba muy bien y ya estaba todo perfectamente bien y ya tengo ya mi dinero en el banto. Y ayer, lo que yo me encontré los 10 euros, ¿Vale? Me he comprado para comer porque tenía mucha hambre y con esos 10 euros he comido ¿Vale? Pero, cuando me desperté, ya tenía en mi banto, ya tenía bastante dinero ¿Vale? Entonces, amigos, vamos, que ya está todo bien resuelto, porque ya tengo ya bastante dinero, vamos, ¿A qué cojones? Al menos, ha pasado algo por el no sé quién es, joder, al menos no lo puede ser, ese no es un payaso, al menos hemos encontrar un payaso, está con nosotros, al menos no sé si es Anil, porque hay un payaso afuera, no sé si es Humanity o es un payaso de verdad, porque... No sé, amigos, voy a salir, amigos, tengo miedo en salir afuera, aquí, porque afuera, ahí, afuera hay un payaso, joder, hay un payaso y no sé si es Anil, ¿Vale? Si es Anil en la mente afuera, porque, amigos, vamos a hacer, vamos a jugar, amigos, vamos a salir corriendo... ¡Aquí, aquí, 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 aquí,